Es más caro que el pollo, pero infinitamente más delicioso. ¿Cuánto costaría un pladito así de este tamaño? Bueno, el plato así le cuesta por lo menos 250 soles. Para una familia, por lo menos de 12 a 13 personas. Es el chancho, la bestiezuela carnosa que los chinos consideran símbolo de la abundancia y la prosperidad. El generoso chancho, que en el Perú es el personaje del plato estrella de la nueva cocina rústica. Obviamente, este plato es el chancho al palo, la delicia más pedida de la Feria Mistura, causante de largas y hambrientas colas, y héroe de la repentina subida del turismo en Guaral, un pueblo que no estaba preparado para recibir a tantos visitantes ansiosos de devorar esta leyenda contemporánea de la gastronomía sin visa a Europa. Espectacular. Mira, donde está el chanchito al palo, ahí está el limadrón, definitivamente, delicioso, realmente. Esta es la infartada calle de Guaral, el pueblo del Perú que más ama al cerdo y que concentra a la mayor cantidad de restaurantes de chancho al palo. El éxito es indiscutible y preocupante, más aún si estábamos en un domingo 20, tercer domingo del mes, que ha sido establecido como el día del chancho al palo. Hace poco estuvimos en Iquitos y encontrábamos chancho al palo en Piura. ¿Sajino al palo? Lo único que sí tenemos que entender es el tema de salubridad, la calidad de la carcasa, en este caso de la carne de chancho, que debe ser de primera, porque realmente no queremos mañana más tarde que se lleve este plato bandera, este plato fuerte en la venta y misturas, se puede decaer por un problema de salubridad muchas veces. Y es que Guaral teme que otros pueblos y hasta otros países vecinos se apropien del apetecido manjar bañado en cebada. El chancho al palo es guaralino, como en Unión Guaral, y no debe haber ninguna duda al respecto. El peruano consume muy poco chancho, solamente 4 kilos al año. Y yo creo que el chancho al palo va a revolucionar y consume chancho. En Chile se come 25, en Estados Unidos 50 y en la media 70. O sea, yo creo que el chancho al palo va a revolucionar con el éxito tremendo en Mistura. Estamos esperando el segundo plato. Sí, sí. ¿Cuántos empachados ha habido hasta ahora? Ya, varios, varios, varios. ¿Y la dieta? Ay, ya ves, aquí está la dieta, qué dieta. Los fines se van y no se hace dieta. Es aquí, en la patria de la naranja, Wando, a donde la mancha de Robertín Ramírez se trajo al cordero al palo de la sierra y le cambió de insumo y le quitó condimentos y solo le puso sal y un chorro de cerveza para gratinar. Para que la cebada obre en el pellejo crocante, como los polvos mágicos del sabor que emborracha. En el último Mistura, ¿cuántas porciones vendieron? Uno de mis primos que ha vendido ahí, él solo debe haber vendido 50.000 porciones de chanchos, ¿no? Una barbaridad. Una barbaridad. Pero han sido tres que han participado de guaral, ¿no? Entonces, obviamente, deben haber vendido entre 120.000, 130.000 porciones de chanchos. Después de todo, el chancho es el animal que más goza y el que más hace gozar. Y eso lo saben los felices propietarios de los ranchos y restaurantes donde el porcino es objeto de culto desenfrenado. Con calma, con calma, con calma. Con calma, con calma, con calma. Con calma. ¡Qué rico! ¡Es una delicia! ¡Es una delicia! ¡Riquísimo! Para chuparse, no se vea el tocante. ¡Mmm! ¡Mmm! Lo último de Pepe Huarmi para que ustedes puedan probar, puedan disfrutar y acordarse que Pepe Huarmi no ve dinero, sino ve cariño, ve amor. El Día del Chancho se centraba en este campo ferial que había juntado a los principales artífices del platillo de marras, desde el rancho de Robertín hasta Macatón. El color doradito, la textura, esto parece una galleta, vean. ¡Riquísimo! Corta un pedazo acá, así, así. Ahí está, ahí está. Visualmente ya es un banquete. Ya es un banquete, vean, así. Tienes que verlo así, vean. El sonido. ¿Las venas no se cierran? ¡No! Si tú tomas tu cuchara de sachaichi todos los días, no tenés problema. Salió rico. Brillaban también el chancho al cilindro de Tokio Oriental y, sobre todo, la pizza del chancho al palo. Uy, qué rico ser, ¿no? No te creo que es una masa, es una masa preciosa. A ver, shhh. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, Guaral. Conmigo, hombre. Acá ve este chancho bien borracho. Este es el chancho más borracho que tenemos. Sí, sí, sí. Esta ciudad ya era célebre por el chicharrón de Lupita, por el chicharrón de prensa, no chicha, y, sobre todo, por el único plato oriental creado en Guaral, la Sopa García. Un todo y uno con que los buenos guaralinos saben tanquear la vida. Pero la polémica en esta feria del chancho saltó cuando se supo que el popular Guarmi de Pepe y Laura había sido excluido de la importante celebración. Mejor dicho, no había sido invitado a la feria. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no lo han invitado al día del chancho al palo a esa feria? No tengo palabras de ellos, ¿no? Solamente me dijeron que no podía porque ya habían acordado, tienen una asociación y a mí me han dejado de lado. Pero, como les voy a repetir, no soy nadie para juzgarnos a ellos. Solamente sé que... ¿Pero quién es el responsable? Bueno, la responsable de la organización es la señorita Roselena, ¿no? Si fuera por mí encantadísima a todos, pero creo que vamos a tener que en la próxima oportunidad también incluirlo. De verdad, ustedes han podido disfrutar el espacio chiquito. Hubiéramos tenido más emblemáticos, no se hubiéramos podido dar abasto. Sin embargo, el resentimiento no campeaba en el local de Guarmi de Pepe y Laura, porque el público simplemente abarrotaba el sitio. ¿Cuántas porciones vende usted en su mejor día? Bueno, en mi mejor día yo me vendo acá, acá me vendo 35 chanchos, que equivale a unos 4.500 platos. En mi tura vendí 338 chanchos, que es un promedio de 48.000 platos. La verdad que los señores de Apega han quedado satisfechos con mi producto y la verdad que quedan satisfechos. Hasta yo quedo muy contento porque dupliqué lo del año pasado. Esta tarde me quedé aquí a dos en el Guarmi de Pepe y Laura, porque Pepe es un hombre, un hombre de buena fe. Si bien hay otro restaurante llamado Guarmi, el Guarmi de Pepe y Laura tiene una clientela fiel que prefirió venir aquí antes que al campo ferial de los competidores. El chancho no perdona, es la estrella que todos se quieren comer. En lugar del Buda, agarran su chanchito y le rascan la pancita. Y dice que les trae suerte en el amor y suerte en el dinero también. Lo preocupante es el caos que la predilección por el chancho genera en esta parte de Guaral. ¿Qué pasaría si ocurriera en este momento un terremoto o un incendio? ¿Cómo evacuaría a la gente por esta calle taponada de automóviles? Es helado por corregir de un pueblo azotado por el éxito después de Mistura. Esto podría evitarse, ¿no? Organizando de repente un sistema de estacionamiento fuera de este local y que la gente entre caminando o entre en mototaxi. Pero mire, si hubiera un accidente, si hubiera un terremoto, un incendio, aquí la gente no podría salir fácilmente. Una vez que se empiece a trabajar este tema de mantenimiento, hasta acá tenemos, entre el Guarmi y el Robertín, hay una entrada donde hay un canal, que es una vía, que comunicaría, ¿no?, prácticamente una alternativa salida por la avenida Nueva Esperanza, así es como un evitamiento, para poder salir ya a la zona ya de Guaral, ¿no? Otro aspecto por resolver es que muchos nuevos restaurantes carecen de licencia de funcionamiento. Lo más recomendable, si viene a Guaral, es elegir negocios con licencia visible y donde se vea claramente el sello de la Asociación Peruana de Porcicultores, que garantiza un producto libre de enfermedades como la cistisercosis. Ha sido un éxito, hemos superado las expectativas, programamos en ir un aproximado de 10.000 visitantes, hasta el día de ayer íbamos como 6.000, hoy todavía no tenemos el contenido exacto, pero sí, yo creo que ya superamos los visitantes. ¿Cuántos chanchos? Hasta el momento 18 chanchos ya, todavía son las 3 de la tarde, calculamos que vamos a superar muchos más. Guaral le da las gracias al chancho, colocándolo en su honorable escudo oficial. La tierra de la mítica naranja sin pepa es hoy la cuna decretada del platillo más aclamado por el Perú contemporáneo. ¡Ahí nos quema, ahí nos quema! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo!